Un drama adicional desde todas las víctimas de la tragedia lo enfrentan los pacientes de enfermedades complejas a los que la avalancha les arrastró sus medicamentos, oxígeno y otras herramientas médicas. Yo soy diabético y da la casualidad que se me descongeló la nevera, los medicamentos se me dañaron, yo surro nuevamente lo repito, surro de diabetes y estamos en una situación totalmente mala y las personas diabéticas. Nosotros que somos súper tensos y diabéticos no tenemos droga, entonces necesitamos que por favor nos regalen la droguita, nos la manden, estamos muy mal acá sin droga y todo porque se nos ahogó todo. ¿Y no hay tampoco como refrigerar los medicamentos? No, porque pues no hay ni luz ni agua, todo estamos en cero acá, entonces necesitamos muchas ayudas sinceramente, gracias a Dios. ¿Y usted tenía sus medicamentos en su casa pero se los llevó el agua? Sí, todo se llevó, todo, todo, quedamos desde la primera noche nos vinimos a quedar acá, estamos durmiendo ahí en el piso, sinceramente que no sabemos ya qué hacer porque se nos llevó todo, quedamos con lo que salimos porque el barro nos quedaba por acá y no podíamos casi salir, si no hubiera sido otro poquito más vea, ya está yo, ya me ahogaba por mi hijo lo que es muy fuerte, sinceramente, esto es muy duro para nosotros. ¿Qué otros medicamentos necesitan? Pues nosotros vamos a traer lo que es meformina, glibinclamida, nanapril, losatán, el levotiroxina, para esas enfermedades crónicas más que todo. Tener presencia de salud en los albergues, tanto para atender la gente como para evitar problemas de salud pública, segundo, seguir fortaleciendo el hospital, nosotros ayer nos llevamos unas necesidades en cuanto a insumos, medicamentos y equipos biomédicos, algunas hemos dado respuesta o nos llevamos otra lista. Nosotros venimos del hospital José María Hernández y estamos haciendo presencia para atender aquí pacientes diabéticos e hipertensos, pues porque todos se los llevó la avalancha y no tienen medicamentos y necesitan controlarse para evitar complicaciones. El gobierno también anunció un plan para prevenir y en el peor de los casos, controlar cualquier epidemia.